¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de lo que sucedió en la sesión de sala que se efectuó el día lunes 13 de junio del año 2022 en nuestra Cámara de Diputados. De la orden del día solamente se votó un punto de la tabla, que fue el proyecto de ley iniciado en moción, en este caso por diputados, que establece un derecho a descanso reparatorio para trabajadores de la salud del sector privado como reconocimiento a su labor durante la pandemia de COVID-19 en las condiciones y con los efectos que señala. Esto se encontraba en primer trámite constitucional, traía informe de la Comisión de Salud de esta corporación y al poseer urgencia de discusión inmediata por parte del Ejecutivo de Gabriel Boric, pudo ser este asunto tramitado tanto en general como en particular a la vez, siendo aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados por 110 votos a favor, 14 en contra y 9 abstenciones. Por no haber sido objeto de indicaciones ni de votaciones separadas, fue aprobado en los mismos términos por los cuales lo fue por la Comisión y ahora este proyecto pasa a segundo trámite constitucional hacia nuestro Senado. ¿En qué consiste esta iniciativa? Según lo que consigna el comparado de este proyecto de ley, lo que se pretende es de que el beneficiado lo va a hacer del denominado descanso reparatorio, hacia el personal de la salud asistencial que sean prestadores de salud privada, de farmacias y de armacenes farmacéuticos, sin distinción de la calidad contractual en virtud de la cual se encuentren vinculados a dichos prestadores. Este beneficio consistirá en 14 días hábiles de descanso que podrán tomarse de manera total o parcial. El tiempo durante el cual el personal haya hecho uso del beneficio establecido en este artículo se considerará como efectivamente trabajado para todos los efectos legales y será compatible con el uso de feriados y permisos, pudiendo utilizarse inmediatamente antes o después de estos. Se podrá hacer uso de este beneficio durante el periodo de tres años contado a partir de la fecha de publicación de esta ley, conforme a los artículos siguientes. El artículo segundo nos dice de que los beneficiarios deberán haber estado desempeñándose continuamente desde el 30 de septiembre de 2020 y estar en servicio a la fecha de publicación de esta ley en alguno de los prestadores de salud privada. Dicha continuidad no se verá afectada por el uso de licencias y permisos regulados en el título segundo del libro segundo del Código del Trabajo sobre, entre comillas, protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar por el uso de la licencia médica preventiva parental por causa de la enfermedad COVID-19. Y el artículo tercero nos destaca de que estarán exceptuados del beneficio de esta ley todos los trabajadores y trabajadoras, entre paréntesis SIC punto, como me gusta decir a mí, de exclusiva confianza y que tengan poder de representar al empleador conforme a las normas establecidas en el decreto con fuerza de ley número uno que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo. Entonces, como les consigné anteriormente, este proyecto ahora pasa en estos términos que les narré a segundo trámite constitucional hacia nuestro Senado que podría o no modificarlo. Posterior al tratamiento de este asunto, prosiguió, pero no se votó, el segundo punto de la tabla que era el proyecto de ley iniciado en moción, en este caso por senadores, que modifica la ley general de cooperativas que se encuentra en segundo trámite constitucional y que trae informes de la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, cuyo informe se rindió en una sesión anterior. El resto de la tabla, como les consigné anteriormente, no se vio, dada la extensión de la discusión del primer punto. Y si ustedes quieren apreciarla con mayor detenimiento, los invito a que la puedan ver en el Twitter de Canal Proyecto Chile, que es arroba Canal Proyecto, es decir, twitter.com barra Canal Proyecto. Y antes de finalizar con este video, ahora en Canal Proyecto Chile hemos adicionado un link donde ustedes pueden unirse a nuestro canal y de ese modo nos pueden ayudar con una donación para que tengamos mejor contenido y adicionalmente ustedes pueden tener algunos beneficios que les proponemos aquí. Esto es todo lo que tengo que informarles por ahora, espero que se encuentren sumamente bien, visiten todos los canales que se encuentran asociados a Canal Proyecto Chile, muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!